¿Cuántas banderas tiene la bandera de El Salvador? Tres colores ¿Cuántas banderas tiene la bandera? ¿Cuántas banderas tiene la bandera con la bandera? ¿Cuántas banderas tiene la bandera? ¿Cuántas banderas tiene la bandera? Oye, la negra, quiero ver ahora, me grita Es que va a estar duriendo No, es que esta me hace burla No, fíjate que yo no le hago burla No, es que me va a hacer burla Y alajórate, alajórate, quiero ver ahí Yo no le hago burla porque yo le digo Porque ella se va de que ahí no se puede Pero me la rita porque él se enoja No, es que no me enoja No que en el en vivo estaba el de afuera de la negra Ajá Pero porque ella la sabía, la había visto Pero estando allí hubo otra cosa Y llegó que le estabas ayudando al equipo del diablo Porque en dos si le ayudaste Yo te vi Y él le soplé No, va que no, en ningún momento le soplé No, no, esa no decía Pero en un momento me dijo Pero si ahí tienes razón no es lo mismo estar afuera cuando adentro Porque ahorita cuando pasen los menjibar con las barrientas Vamos a estar nosotros ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, eso no! Y nos va a quedar mal Pero cuando estemos nosotros Y conocemos a nosotros ahí Ellos van a estar ¡Ay! Yo siento que voy a empezar a tomar ¡Ay! Si me quiero dar Porque ese Imagínate se vio el día que hicimos allá Está ablida pues Que ahí hay una pregunta de lógica fácil Pero uno al momento se bloquea Ahí no me acordaba Pero ella cuando estaba sentada ahí Que estaba pasando el sapo Era lo mismo Cuando estábamos sentados nosotros Y estábamos los de allá Y estábamos los de allá Y estábamos con la negra Quedó a la final ¿Vos quedaste? Ahora llegamos a las preguntas Cuando salimos con las Vaya ese es el problema Que si yo hen Bring a la Ibaña de Capitana, y la última pregunta que va a la cartella, ¿crees que...? Sí, va, porque ahí es la... ¿cómo se llama? Vengan a sopleteármela. Y si uno pierde al Capitán, echó la culpa. En la oficina estuvieron, y yo dije, bueno, la Capitana. Porque en el vivo, ¿para qué eligieron la cartella de Capitán? Y Julio, la va a caerse. La va a caerse. Vamos a traer a Chuleta. En la oficina este de Julio, los hacían. El mejor, el pedazo. El mejor que no lo haga más. Si nos ponen a elegir ahí nuestro grupo, a la... Hablando de las cabales, esta bicha es bien fruta también. Es que esta es más fruta. No, hablándolo así. Sí. Y tiene 3 años de universidad. El día ese ni sabía qué decir. Es que lo que aún ahí... La quiero ver cuando esté en este momento. Ahí va a decir que... Y usted por qué la defiende, pues bruta. ¿A usted quiere que le esté diciendo más mala? No, Dios sabe lo que yo he hecho. No, tú me lo veas, lo que usted me diga a mi llamada. No, no, si no le de la cartella, usted me la va a caer. No, a nadie quiere perder su trabajo. Sí pelea, no. Pues sí, pero como va a hacer entre el grupo, pues usted la cartella, también todos los otros. Es de ver quién va a hacer los Capitanes. ¿De ustedes quién vas a hacer los Capitanes? a la gasey si, que limitamos a la gasey y se elegimos nosotros a la gasey a ver por qué ay Nayeli, ya no sube el día de la oficina no viste con los grisapitanos ay, una onda de grisapitanos yo estuve pensando y se le ayudamos no, siempre hablábamos yo y la gasey porque a Julio no le hacíamos caso ni agua ahora le voy a andar preguntando ¿cuántas patas tiene el ser humano? no, no, papá no ¿cuántos ojos tiene salvadoreños? ah, no, no tengo patas ¿y esas dos? son patillas son con patas ¿cuántos ojos tiene salvadoreños? tres, a dos, quiero decir oye, pues ¿por qué le estás diciendo? ¿por qué le estás diciendo? cuatro, porque si salen se dice cuatro ojos ¿y los ojos del pie? esos son ojos de mal humor tenemos ojos de más pie, pues si hay una parte que le hacemos ojos a esto, vean eso carcañal eso carcañal eso pero a las heidi a las heidi vaya eso la heidi me escuché que le dijeron que le había salido un ojo en el pie pero es que se llama ojos de pescado ¿cuándo te pareces de una piedra? una piedra y te da ¿cuándo te metes una espina? 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 ¿cuándo te metes una espina de... ¿cómo se llama? de las que son dobles, vale es de dulce bien ¿cómo se llama? de una vez que se le hace ojos de pescado ah, ah le hace cabal el ojito así si te la metes aquí cabal el ojito de pescado y quizás cuando no te sale bien hasta se te madura y se te hace como callo y este como la dosis si nos juntamos la dosis a mi me olvidan que en el canal en el salvador si hay solo gente inteligente si empezando por la gente por los brutos y locos por los brutos y locos después vamos a hacer un programa que se llama 100 locos ah, estuviera bueno de verdad fíjate déjame emocionar ah, ahora bien chistoso eso era mas como de de comedia de que? esos 100 locos dijeron fuera mas de comedia algo como de comedia yo tambien las tres las tres las tres gran club mira como esta la decoracion vamos a ver no hayan como ponerla bicho es que no se mira no se mira la letra asi si ve asi si ve esta quedando bonito esta quedando bonito solo que no hayan sapo si si va a quedar chivo damale con todo ahi papi ay no que chuga no le ayuda a la mente ay esta fallando ya pero la mujer va a ser un complemento de que? va a ser un complemento y como el amor entra en el corazon mi equipo de que se va a decir de halloween supuestamente y como vas a venir vos? como Merlina y ustedes donde? sorpresas sorpresas yo soy sorpres y ya me van a ver ahi ya tengo mi nombre de piquito ah si es cierto los nombres porque el va a ser pinkies y juntos vamos a contestar el mundo piqui cerebro somos hermanas de que usted hija de mi papá como? porque las dos somos locas dice pululo de verdad pululo asi me dijo usted es bien loca con ella ah se que esta catalana la mentirosa pululo hable la verdad no tiene que salir asi le dije yo porque si es tu papá porque tu papá ya estuvo trabajando por donde usted vive ay una hija perdida una hija perdida pero somos hermanas porque sabemos que habíamos locura si? creo que no pensamos no lo ha dicho pues si entonces que piensa que piensa usted con ella ajá 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 no es bueno no es bueno porque hay que pensar las cosas antes de decirlas para la escuela porque a él le decían duende y le decían gasú uno que salía en los pica piedras uno con un gran casco verde entonces yo le dije ya para la escuela para viejo yo le dije a la izquierda fue tantas pero así está el bichito cabezón estaba más o menos como como toto o sea un niño si chiquito te voy a dar de los cinco te voy a dar de los cinco yo siempre le he dicho que respete a la gente mayor y yo creo que todavía en este tiempo puede decirle una broma pero siempre respeto a los mayores y otra vez de estas también respeto a los mayores usted como ha dicho yo iba para aguantarla las dos vas doles dos cosas de broma y llevaba la canzana y me dice ¿para donde vas? para mí el padre ¿es conmigo? él venía de la escuela y le digo ya venís de la escuela para aguantar no te voy a matar si si imagínese es de tiernita si bueno nos vemos en un próximo video bye